Música Yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos todos de pertenecer a esta generación Ahora nos toca a todos nosotros, a personal de limpieza, de oficina, de herrería, a jardineros A todos, a todos los que trabajamos aquí en estas instalaciones de Coapa Honrar a esos jugadores, entrenadores, directivos y personal Que a lo largo de estos 100 años ha conformado esta gran historia del equipo más ganador del fútbol mexicano El verdadero campeonísimo Entonces tenemos un gran compromiso Como siempre lo he venido diciendo, los objetivos no cambian Esté quien esté de directivo, de entrenador, de jugador Los objetivos y la exigencia es la misma Ganar títulos Afortunadamente hoy somos el equipo más ganador Y en este año tan especial Donde se festejan los 100 años de la institución Tenemos ese gran compromiso Tenemos cuatro oportunidades Dos torneos de liga Tenemos la CONCACA Y eso nos llevaría al Mundial de Clubes Para conseguir cosas importantes para nuestra gran afición Entonces ese es el compromiso Y felicidades a toda esta generación Que conforma la generación de los 100 años de historia del Club América ¡América! ¡Canada! ¡América! 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 ¡Canada! No te detengas, tú serás el campeón.